Con Louie dibujemos, dibujemos con Louie. Louie, dibujame una cabra montés. Damas y caballeros. ¡Oye Louie! Aún no son damas y caballeros, son niñas y niños. ¡Hola amigos! ¡Hola Yoko! ¡Hola Sofía! ¡Hola Louie! ¿Quieren ver nuestro esteptáculo? ¡Oh sí! Pero no es un esteptáculo, es un espectáculo. Damas y caballeros. ¿O debo decir amigos? ¡Les voy a presentar a Sofía y Louie! ¡Vamos Sofía, comencemos! ¡Miren! ¡Oh! 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 ¿Estás bien Sofía? ¡Casi te lastimas! Conozco a alguien que te pueda ayudar Sofía. ¡No se muevan! ¡Ya vuelvo! Yoko, ¿conozco a alguien que me ayude con mi esteptáculo? No es un esteptáculo. ¡No es un esteptáculo! Es un est... ¡Oh rayos! Un est... ...taco... ¡Tarán! Voy a dibujar una cabra montés. ¿Por qué? Porque es un animal muy ágil. Y tiene un buen equilibrio. Te ayudará a caminar por la viga. Amigos, ¿quieren dibujar una cabra montés con nosotros? ¡Sí! Empiezo por la cabeza. Muy bien. ¿Cómo es su cabeza? Impresionante. Tiene cuernos muy grandes. Mira. Dibujo una orejita aquí y un cuerno hacia atrás. ¡Guau! ¡Qué grande es! Sigo dibujando su otro cuerno. Y finalmente la otra oreja. ¡Louis! ¡Yo te ayudo! En sus cuernos dibujo unas líneas pequeñas. Así. Y luego, Yoko, termino su cabeza dibujando una forma de bota. Y una barba muy pequeña. Y yo dibujaré sus ojos, una pequeña nariz negra y su boca. ¡Listo! Muy bien, Yoko. Ahora le dibujo su cuello, una línea recta para su lomo y dibujo su cola como un triángulo pequeño. ¿No tiene patas? Sí, tiene cuatro, Sofía. ¡Yo las hago! ¡Yo las hago! Una. Dos. No olvides su barriga, Yoko. Tres. Y cuatro. Y ahora dibujo cuatro líneas así para sus pezuñas. ¡Bravo, Yoko! Y yo haré una línea hacia su cabeza. ¡Listo! Y ahora, Yoko, solo tenemos que... ¡Pintarlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wii! ¡Yuju! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Hola amigos! Mi nombre es Walter, el gran acróbata ¡Hola Walter! Mi hermanita quiere caminar por esa viga para el espectáculo ¿Un espectáculo? ¡Tienen mucha suerte! ¡Me encanta hacer acrobacias! Y con mis pezuñas puedo saltar sobre las rocas más empinadas ¿Qué les pareció? Muy bien, pero ¿no vas a ayudar a Sofía? Perdón, esperen un minuto, aún no han visto todo lo que puedo hacer ¡No, es muy amable! Le pedimos su ayuda y lo único que hace es presumir Sé lo que debemos hacer Para dibujar una cabra montés, empieza por la cabeza Haz una oreja pequeña y un gran cuerno hacia atrás Sigue y dibuja su otro cuerno y su otra oreja Y haz unas líneas pequeñas en sus cuernos Luego termina su cabeza dibujando una forma de bota y una barba pequeña Ahora, dibuja sus ojos, su naricita y su boca Haz su cuello y una línea recta para su loma Sigue hacia abajo para dibujar su cola, como un triángulo pequeño Y dibuja sus patas Una, dos, su barriga, tres y cuatro Y no olvides sus pezuñas Luego vuelva a subir hacia su cabeza Después puedes pintarlo del color que quieras ¡Hola! Me llamo Adrián ¿Los puedo ayudar? ¡Sí! ¿Puedes enseñarle a Sofía a caminar por esa viga? ¡Claro! Camina hacia mí con los brazos estirados Usa el paraguas para equilibrarte ¡Espera! ¡Espera! ¡Gracias! Lo importante es que nunca mires hacia abajo Mira hacia el frente ¿Así? ¡Sí! ¡Así es! ¡Muy bien, Sofía! ¡Gracias, Adrián! ¡Eres un muy buen profesor! Ahora, amigos Si quieren dibujar una cabra montés ¡Inténtenlo! ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, Yoko! ¡Hasta pronto, Sofía! ¡Hasta pronto, Louie!